La familia de los famosos hereda diferentes características que hacen a los integrantes sobresalir frente a las demás personas y para muestra de ello está el caso de uno de los retoños del cantante Pepe Aguilar. Nos referimos con esto a su radiante hija Annelise Aguilar. La temperatura se elevó en los ordenadores cuando la joven Annelise Aguilar, hija mayor de Pepe Aguilar, demostró que con el tiempo desarrolla un gusto exquisito por la moda y una figura envidiable. A pesar de que la hija del cantante Pepe Aguilar no destaque por tener una voz como la de su padre o la de su hermana Ángela, las postales que a menudo publica en su cuenta de Instagram son del agrado de los cibernautas. Annelise Aguilar compartió una fotografía en la que dejó al descubierto su abdomen marcado, producto de sus arduas labores en el gimnasio, por lo que seguramente su futuro rondará en el mundo fitness. En la imagen se aprecia a la hija de Pepe Aguilar con unos leggings negros y una blusa deportiva diminuta en tono rojo, sorprendiendo con el outfit a sus fans. Annelise Aguilar deseó que 2019 sea una de sus grandes temporadas, lo que impulsó a los usuarios a felicitarla por su esfuerzo, otros hasta fantasearon con la hija de Pepe Aguilar. La publicación de la hija del cantante Pepe Aguilar fue una bomba al punto de recabar más de 15.000 likes y diferentes puntos de vista en menos de 5 días. ¿Qué le dirías a Annelise Aguilar en este momento? Fotografía, Instagram, arroba Annelise barra baja Aguilar. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!